Bueno, ya a esta hora de la mañana, Wilson y Miguel Ángel seguimos transmitiendo con esta Alianza de Casanare Elige a los Mejores. Y muy juicioso, en la fila nos encontramos a Cristian Rodrigo Pérez. Muy buenos días, concejal, ¿cuál ha sido esta jornada del día de hoy para usted? Muy buenos días, estamos acá en la fila para arrancar y participar de manera temprana. Invitar a toda la comunidad de Casanare, a todo el pueblo de Casanare a que votemos temprano, en paz, a que ejerzamos nuestro derecho y a que votemos obviamente por la que consideramos la mejor propuesta. Los invito a celebrar esta fiesta democrática en paz, a no caer en agravios y a lograr respetar los resultados que se den esta tarde. Bueno, usted vota en el Colegio Aurelio González en el centro. Vemos que aquí se han conglomerado casi todos los candidatos a alcaldía y a gobernación. Sí, este es uno de los puntos tradicionales de Yopal, de la capital del departamento, donde digamos que votamos los más antiguos. Entonces, ahí hay un ambiente interesante, de alegría y bueno, de paz y cordialidad. Esperemos que todo transcurra en esa calma. ¿Cuáles van a ser sus actividades el día de hoy? Vamos a estar ejerciendo el derecho, después vamos a salir a las jornadas, a hablar con los amigos que llegan a ejercer su derecho, a pedir de alguna u otra manera que todo se haga con tranquilidad y con normalidad. Y que apoyen a sus candidatos de preferencia.